¿Cómo se siente llegando a la frontera más fabulosa del mundo, como dice Juan Gabriel? Bien, gracias a Dios. Creo que llegué al lugar donde quería llegar, donde Dios me trajo por algún motivo y pues contento. La gente me ha recibido muy bien y pues trabajando con los muchachos todos los días. Ya los vio, ya entrenó, tengo entendido que ya probaron incluso el campo. Defíname a sus muchachos en cinco palabras si se puede. No, ya vimos el campo, ya vi que tienen un estado muy bonito. Como definieron muchachos, son exitosos, triunfadores y muy talentosos y humildes y sobre todo, pues, buenos jugadores. ¿Para qué están sus indios, coach? Vamos a ser campeones, primeramente Dios. ¿Se cree capaz de acabar con la malaria, la malaria, perdón, la de los 22 años? Claro que sí, si no, no estuviera aquí. Sí, sí.